Están dando palos Golpes, popetones, puños y empujones Allá en la Galera Tere, Galera Tere, Galera Tere Aquí dentro es otro mundo Porque no existe el derecho Te acusan cada segundo Si tú eres de pelo en pecho Yo vi pasar a Turquito Con la cara ensangrentada Y con la nariz partida Dicen que andaba Matías Camino a la enfermería Se llena la enfermería Galera Tere, Galera Tere En la injusticia De la justicia Es el martirio Del ser humano Es corrección lo que necesitan Y no atropellían de palo en mano Allá en la Galera Tere, Galera Tere, Galera Tere Están dando palos Están dando palos Golpes, popetones Puños, empujones Allá en la Galera Tere Galera Tere Fuños, bofetones, palos Allá en la Galera Tere Que se ha formado un revoluto, esa buena te lo dijo, allí en la Galera 3 Puño, bufetón y palo, allí en la Galera 3 Dicen que vieron a Turquitos, ahí botando sangre por los pies ya tuve Puño, bufetón y palo, allí en la Galera 3 Y ahí llevan al pobre Matías, que camina la enfermería Puño, bufetón y palo, allí en la Galera 3 Y dicen que cortaron al lecho, cuño y no saben con qué Puño, bufetón y palo, allí en la Galera 3 Música Bueno Nelson, tocan un solito ahí a mi gente de Guavate, el Limón, el Oso Blanco y Bayamón Pa' que se pongan a gozar de verdad Música Música Ay, pero mira como dice, allí en la Galera 3 Se ha formado un salvafuera Ayer en la Galera 3 Y nadie, 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 nadie se explica por qué Ayer en la Galera 3 En vez de hacer las cosas como Dios manda, las hacen al revés Ayer en la Galera 3 Los confinados protestan porque no lo tratan bien Ayer en la Galera 3 Música 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 Música